Chiso, baila, Sila, mira como baila, mira como baila el Silas Baila, baila Baila que te va a venir aquí La marimorena te va a venir Muy buenas chavales, lo primero de todo como siempre Suscríbete si no estás suscrito porque estamos a punto De llegar a los 300.000 y vendrá un especial Y cosas para vosotros Pero si no estás suscrito no te vas a enterar Así que dale like, suscríbete y esas cositas Y bueno gente, sois unos mamonazos de los huevos Y habéis llegado en un día Directamente a 4.700 likes O sea que queréis Que suba Timotón todos los días, que tengo que subir más cosas Que hay gente también que quiere otras cosas Así que esta vez os lo voy a poner difícil No vais a llegar ni de coña, me apuesto Me apuesto el huello, voy a dejarlo en 5.000 likes Para el próximo episodio de Timotón No vais a llegar ni de broma, ¿ves? Me tengo huevo ya, todo el rato con el Timotón Escúchame, que queréis rir de mí Así que eso, lo voy a dejar en 5.000 likes A ver si tiene el cojones de llegar A ver, dándole like al vídeo, así que bueno, eso te dejo con Timotón Vamos con Tron Silas, el Silas OTP Silas Diamante 2, ojito, eh Tengo el MR hinchado, que podría llevar Esta cuenta máster, literalmente Porque nos dan un huevo de puntos, pero bueno No me raya más, chicos, Timín, en la jungla Se viene la serie Hierro y Diamante, ya lo sabéis Estamos ahora mismo por el elo que tiene Es Esmeralda, creo que 2 casi Lo que pasa es que el MR, pues de ganar tanta está súper hinchado Así que eso, darle like al vídeo Eh, suscribiros por el especial 300.000 y eso, darle like si tenéis Huevo, te dejo a los 300.000 A los... ¿Qué cojones, eh? No, dejo con el vídeo ¡Hombre, ya! Muy buenas, chavales Y bienvenidos otro día más a la grilla Tenemos de nuevo con Timon La serie de Hierro y Diamante Solo jugando, Timon Seis unos desgraciados Que me habéis hecho... Que no quería grabar hoy, Timon Que quería grabar otras cosas Pero es que he llevado ya los 3.200 likes Voy a dejarlo en bastantes likes Porque habéis llegado ya prácticamente 4.000 Es que no puedo, gente Es que no puedo más Así que lo voy a dejar en 5.000 likes A ver si tenéis cojones de llegar en 24 horas, ¿vale? Para otro vídeo de Timon Pero es que he hecho Me vais a hacer subir vídeo de Timon todos los días, ¿eh? Vale, vamos contra un equipo de bastante litro, ¿eh? De hecho, hay un Buster en el equipo enemigo Silas es Diamante 2 Encima es OTP Silas y acaba de venir de cascarse un 27-1 Con lo cual no se extraña que uso Sesmur Y yo aquí, pues... No, no, no Creo que no, gente Espero que no me hayan visto ¿Sabéis cuál es el problema? Creo que si me da, eh El Aphelios Oye Ay Tengo miedo, chicos Tengo miedo Vale, no lo saben Si no, digo Cuando le he visto ponerse Chizo, baila, Silas Mira cómo baila Mira cómo bailan Silas Baila, baila Baila que te va a venir aquí La Mari Morena te va a venir Báilame, báilame Báilame mucho Vale Lo que tengo que evitar es que No, 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 no Te quedas ahí Lo he dicho Es que solo que no lo dejen venir Vale, en plan Lo que tiene que hacer Cuando el Hungle haga esto Ya sea la rata óptimo Es no dejar que la Bodlin De la vuelta, ¿sabéis? No, por favor ¿Qué haces? Es que si lo asusta Va a smitear Y no quiero smitear Pero si smitear Me hago los picos Ay, ¿qué te ha pasado? Es que me ha gastado la E Ay, ay, tías No tengo flash Oh, Dios mío Tengo flash Ah, eh Que vienen Ay, 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 socorro Socorro No, no, no No, 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 por favor Soy invisible Me puedo pegar, eh ¿Queréis perder minions? Pegamos Damos otra cosecha Nada más Encima de flash y así todo Quiero pegarle un másico más A ver, me sale de puta madre esto, eh En verdad Porque la Bodlin ha perdido un montón No tiene flash, no tiene vida Y el Jhin se ha subido al 2 En plan Ahora ven a farmear, chicos A farmear Vale, ha perdido el Ha perdido los sabaners, eh Lo único Que no voy a hacerme el blue Por si el maravilloso señor Silas Quiere venir a por mí Vale Por si quiere venir a por mí Darme amor Yo no quiero No quiero amor Con lo cual Me voy a hacer esto Por si, imaginaos Que me pillan el blue Me pueden matar Aparte aquí Podemos curarnos bastante Porque con el cegar Pues no te pega el buffito Y lo que hacemos luego Es moverlo Para que no pegue tan rápido Y ahora ya Pues nos hacemos esto Y así pues Tenemos el smite Si nos hacemos esto Y viene Pues tenemos el smite Vale, nice Nos vemos curando Eh Eh, lo sabía Cuidado Eh, sí, hombre Sí No te pases Estás enfadado conmigo Hijo mío Vale Yo voy a llevarlo para acá Tiene talón, eh Yo voy a hacer el blue Vas a morir Ay, Dios mío Espérate, viene para acá Que no me lo vas ni a robar Y encima te mueres Eres un desgraciado señor Pobre hombro Uh Eh, uf Me ha asustado, eh Digo, voy para allá, eh Vale, perfecto De hecho Voy a hacerme esto Más que nada Para pillar Otro campamento más Y así poder tener más pasta Ni tan mal Tres cosechitas Yo creo que el chaval No es consciente De lo que hemos hecho Uy, podemos seguir, eh La verdad es que no tienen sumo Bueno, chicos Me voy a proteger Mi huelga de Toblin, eh Pero Vale Ahí de mí Me lo fallan todo Me lo fallan todo No Y se lo lleva la karma Soy un desgraciado Vale Bueno Medio de uno por uno No Me quedó con el puto Aferio de los huevos Encima a usatán Joder, perra Bueno, gente 1400 pavos Para comprarnos El universo Vamos a pillar Vamos a pillar esto Aunque Eh, podría hacerme El otro ítem Por cambiar un poquito Pero bueno El silas está ahí Lo que pasa es que voy con un flash, tío Me va a faltar el fantasma Voy a estar aquí, eh Nosotros fingeamos Por si acaso Vale Miramos primero Tenemos muchísimo daño Como digo Con lo cual Si viene Le vamos a poner hasta arriba Porque es que Me he fedeado Pero es lo más grande Madre mía Es que Imaginaros Que Sois o tepecilas Y decís Guau, un timo en la jungla Qué fácil Hemos ganado Y te viene esto Y te roba el buffo en la cara Vas a invadirle Te vuelven a matar Te dan ganas de llorar Y hay un Z ahí Con poca vida Vale Cosechita para mí Otra cosecha más Cinco cosechas Esto está Esto sí se lo ha hecho ¿Veis? Silas, buena gente En verdad, eh Silas Por eso me quería hacer El cagrejito De hecho Porque si no Iba a hacer cagrejo Y cagrejo Y lo que le hemos robado Tampoco se nota tanto Hay un guard ahí Por cierto Siempre pinquear los guard Que os da oro, chicos Guard es oro gratis Oro gratis Para todos Para todos Oro gratis Para todos Oro gratis Que por cierto No sé si os gustará Estamos haciendo ahora El estreno En los vídeos de Teemo Porque así Estaré en el chat Yo con vosotros Viendo el vídeo Así podéis preguntarme cosas Así que os Bueno, si queréis hablar Por el chat De hecho estaré viéndolo Con vosotros Viendo el videíto De Teemín Y cagando en vuestra sangre Como vea que empecéis A pamear likes Como un animal Que sois unos cabros Que voy a terminar Soñando con Teemo Uy, digo Si lo engancha Le damos Vale, esto lo vamos a robar Y Hacemos como que nos vamos Pero no nos quedamos A él se quedara, tío Esta skin Por cierto Lo único que me perturba Que flipas Es el tema De la mierda Esta Como se llama Gente, no tengo tanta suerte No, píllalo Dale Dale, don, dale Para que se mueva la calle Uy, lo mata Dime, lo mata Le va a andar Le va a andar Le anda Le ando Le ando Gente, nuestro plan Funcionó a la perfección Le han dado O sea, no placas Dame dinero Dame dinero Pobrecillo, eh La Nafiri va a perder aquí No es que va a perder un poco Es que va a perder lo más grande O sea, he dicho Es que no se podía ir Vale, el único cuidadito Porque se pueden hacer El dragón, eh De hecho, toda mi jugla De botlane Probablemente no esté Yo voy a irme ya No quiero quedarme Porque tengo mucha pasta Aparte, pues eso, pues Eh Ay, tío Me mata un minion Que me da esa experiencia Y casi subo al 5 Vale Vamos a pillar El anillito también Y nos vamos rápidamente A la botlane Vamos muy bien, eh Vamos 2 2-2 No está nada mal El talón va más o menos igual El medio O sea, los 2 Y el sila no lo veo, chicos No sé qué está haciendo No sé si está ahí Está tomándose un café No tengo ni idea Pero bueno Deja esto aquí Ah, guay De hecho, eso se lo ha hecho él Silitas No estarás invadiéndome, ¿verdad? No quiero que seas tú ese señorito Vale De hecho, sabéis ¿Sabéis qué pasa? Que cuando traigo Timo tantas veces Ya no sé qué hacer de miniatura De hecho, si queréis En los comentarios Me podéis decir Una miniatura Que os gustaría ver Con de Timo Yo la hago Porque la miniatura Las hago yo, ¿vale? En plan, pues mira Me gustaría ver a Timo de traje Haciendo no sé qué ¿Sabes? Y bueno, pues Si veo que me convencéis O lo que sea O si os gusta mucho La idea de algún suscriptor Le dais like E intento plasmar Vuestra obra maestra Vale, perfecto Talón, de hecho Le hace bastante Contra, ¿sabes? Cuando tira la R ¿Sabes? Como se hace invisible ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Te encontraste un tejón Te encontraste al tejón Prohibido Te vas a morir, compañero Pobre señorito Imagínate A flasherito Para matar al talón Y aparece un Timo En tu cara, ¿no? Soy su peor pesadilla Soy super Timo Soy como el del gimnasio ¿Sabes? Cuando está el tío Todo fuerte Y lo mira para abajo En plan ¿Qué estás haciendo, niño? ¿Qué estás haciendo? Super Timo Soy musculamente poderoso Vamos a pillar el 6 ya, ¿eh? Eso es bueno Me gustaría hacerme el heraldo La verdad Para poder Sacar primera torre Ya sabéis que es muy importante Las primeras torres Lo que pasa Bueno, tenemos que curarnos aquí, ¿eh? Podríamos intentarlo, ¿eh? Tiendo prío de Toblin Ya sabía, mira primero No está el blue Vale, no viene nadie Pues vamos a hacernos esto Tiene que venir el SIDAS Igualmente, ¿eh? Si viene Le damos de guantazos Si no viene Le damos de guantazos Sí, sí Y le vamos a reventar la cabeza Vale, bien Esto Me gustaría pillarlo yo Bueno ¡Dame! ¡Date cierto, niño! ¡Api, amigos! ¡Api, amigos! Este se muere Vale Nos hacemos esto Quiero esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No, hombre, no Pero es mío Joder, perra Vale, pues nada Os voy a pillar el blue Para que el SIDAS Siga pensando en mí, ¿sabes? El SIDAS me va a terminar Cantando canciones de Navidad, ¿eh? Madre mía Es que Vosotros siempre os digo Por una situación del SIDAS El tío ahí Al principio bailando, ¿eh? Bailando Mira cómo baila Ahí en plan ¡Va, chavales! Free win, chicos Estamos último enfrente Y el free win se convirtió En la muerte Vale Me da miedo Que vengan a por él, ¿eh? Tranquilamente Yo se voy a dejarle una SIDAS O sea, caso Las SIDAS esas Básicamente son Para proteger a tu Para proteger a tu A tu laner Porque si va para allá Se come la SIDAS Y solo meten en el low Ya, pues se pueden escapar Así que podéis dejarla El problema muchas veces Es cuando Deja que se posee Y se lo lleva a los minions Pero bueno Si me llevo minions suyos Tampoco me va a importar, ¿eh? No voy a llorar Sinceramente No es algo que yo vaya a decir ¡Oh, Dios mío! No, se los ha llevado a los minions O bueno, se los ha llevado a mala suerte Vale, perfecto Estoy muy fedeado Por cierto, ¿eh? SIDAS en botlane Y el tío tirando el heraldo En toplane La puta es que Bueno, a ver Ha pillado asistencia Se ha nacido en el dragón Supongo ahora Al final me voy a perder Tiempo tenso en el dragón Pero Estoy siendo un dragón, ¿eh? Me voy a maxearla, ¿eh? Porque Como SIDAS Al final Si te dais cuenta Lo que suelo hacer, ¿vale? Para que lo sepáis La cúmula suelo maxear Cuando hay campeones Que abusan de habilidades Como es un Aphelios Que tiene habilidades O sea, cuando abusan de básicos Cuando abusan de habilidades Tipo Eh, Silas Eh, Aphelios Nafiri Prefiero subirme la E Porque al final En la Q no me vale para nada ¿Sabéis? Me dan poco de daño Pero mejor El DPS Joder Yo voy a por este A mí me da igual El otro, ¿dónde estás? ¡Uh, ven aquí! ¿A dónde te crees que vas? Ven aquí, anda, ven Ven que me tienes contento Por favor, eh Yo sí Venga, hombre, ven No, no, no Tú te mueres Y encima me voy a hacer esto Mientras te mueres Como tengo que pasar al veneno Gente, hace mucho daño, eh Pobrecillo Es que el pobre Silas Te lo juro Es que me lo imagino En su casa llorando, eh Porque le tiene que estar poniendo Su equipo de vuelta y media Tío, que te está ganando un Timo Jungla Ya, pero es que me roba Y no me ayudáis Pero que es un Timo Jungla Deberías ganarle Y yo en plan, chicos Ha llegado vuestro amigo El Timo Jungla Yo me voy, chicos Que tengo dos mil pagos, eh ¿Voy a quedarme? Es que me... No me gusta esto No lo veo bien Ya, vamos a quitarlo por este Es que no lo veo Porque tengo mucha pasta Si tuviera la pasta, sí Pero bueno, dejaros ahí y me voy Yo me voy, chavales No la liéis Vaya por Dios Me gusta puesto un ping Vaya por Dios Bueno, vamos a pillar nosotros El cosechador nocturno Vamos a pillar, eh No podemos pillar nada Pues nada, nos vamos a ir Y a ver si podía pillar algo Pero claro, yo veía el anillo Así que no podemos pillar nada Bueno, pues Medio De farm va más o menos igual Bueno, un poco más Me va a saltarlo Pero va igual que yo, de hecho Me está pinando a mí El talón le está saliendo bastante far Vale, son veinte Pero bueno, es normal Después de las veces que lo ha matado Y al final talón ya sabéis que pusea con una Q O sea, el Z al final tiene que tirar la sombra Pero el talón directamente tira una Q y ya está Y termina Vamos a dejar aquí esto Ojo que viene la llana, eh Mira la llana Mira la llana Que me quieres quitar el ping Pero que, pero escúchame ¿De qué vas? Oh, sí Sabéis que es el problema Que tengo flash Que vas a morir Por ser una llana Está muerta Está muerta, ¿no? Pero sí Vale, vale, vale No me asustes, hombre De medida que no está muerta Que si no voy a llorar Vamos a haceros el cagrejito Y me gustaría hacerme el dragón, eh Sería lo más óptimo hacerme el dragoncito Porque ya que tenemos a la llana afuera El dragón me gustaría Vamos a hacernos esto Voy a pillar el Esto Más que nada para Que no puedan usarlo La Sira está ahí, eh Hay que sacarlo fuera Que Sira está por botlane ¿Quieres lucharlo? Serviendo Silas, eh Pero Serviendo Ya por ahí, niño Que te recorten la cabeza ¿A dónde te crees que vas, Silas? Pues ya me ha salido corriendo, eh Yo pensaba que iba a seguir No, no, pero se ha ido, eh Míralo Está acojonado El poder de un tejón, chicos Siempre es el poder de un tejón Vale Me da tiempo No ¿Por qué? Cago en la mano Bueno Vamos a pusear esto nosotros Porque el talón se ha muerto No sé dónde Está muerto Au Vamos a puseado Se pierde la mayor cantidad de minions Y me gustaría volver a coger el blue La verdad Cuidadito que te pueden trapear Me gustaría volver a pillar el blue El problema es que no tengo vida Está aquí, eh ¿Lo he visto? Ahí creo, va a tirar Mira, es el Tinker rojo eso Bueno, ese Neon Pinks Ay, Dios mío, no Pero no me encierres ¿Por qué me encierras? ¿Por qué tienes la R de borde? Ah, Dios Me voy a morir No voy a morir ¿Por qué? Bueno, tú no me matas Puesto el Cegal así Para que no me mate Pero haga hasta la R, eh Lo voy a matar, tío Matarlo, por favor Está todo tintea Por encima me lleva el blue Es que si lo matan ya Llora, eh El último es que lo mata Que pilla asistencia, eh Dale A morir Y se muere Me he brincao Y me muere Y le he quitado Y le he quitado La rana A morde Morde Aplícala de andar Ahí va, gente La de andar Le tira la de andar Gestión de andar ¿What up? Madre mía Se lo carga, tú Mirad cómo anda, eh Mira cómo anda Mira cómo anda Vamos perdiendo la vida Pues casi se lo carga, eh Vale, nice Ni tan mal, eh Escuchame Casi lo mataba Vale Pues vamos a venir A tocar los huevos al Silas La verdad Vamos a dejar uno ahí Por cuando empiecen los picos Sabía que estoy aquí Pero dímelo, hombre No sé Mándame una señal Dame un asito o algo Sabía el niño Que estaba aquí Es que está ahí Seguramente la felios Si no iba por él, eh Si la boli estuviera muerta Iba por él ¿Veis? Estaba la felios ahí En hecho está pegando La llana Cuidado con la felios, eh Una felio fedeada Mucho miedo Bastante, de hecho Vale Hay un guaray Yo me voy a hacer esto Vale, mira Te lo juro Es que el Silas Ni siquiera intenta Ya tradearme Si te doy cuenta Con lo que mete Silas Campeón Que se fedea Y es Jesucristo Vale, bien El Talon ya Está en modo one shot Y nosotros tenemos ya Lo de correr, chicos Ya estamos raudos Y veloces Vamos, tranquilo Que Zed La torre no la toca Vale Bueno Vamos a que lo pille Si lo llega a saber No vengo, eh Le voy a dar tiempo A estarlo no a venir Pero como no estaba Virando el mapa Estaba virando solo En farmearme De esa oleada Vale, he hecho el morde Ya cuando se pone por delante Y más controla a Nafiri Poco va a hacer a Nafiri, eh Contra mí sí hace Porque como Al final Lo único que puedes hacer Joderle con team a Nafiri Es el básico De la pasiva de la R Del escudo y tal Porque lo demás Le da igual Te va a meter la Q Porque es una habilidad O sea, da igual que la cierres Los bichos te van a reventar Aunque le puedes tirar La setita Para cagarte los bichitos Pero claro Al final ella corre mucho Con la R Campeones es raudo Y veloz Vale Me quiero hacer el heraldo, eh Me quiero hacer el heraldo Me gustaría hacérmelo Vale, bien Esto me lo hago Esto para nosotros Porque si no son bounties Para ellos Vale Vale, viene Morde Se lo voy a dar a Morde Porque yo no voy a estar Ahora mismo en O sea, Morde así puede tener La amenaza de que Morde Puede tirar la base Le das como el miedito, eh Vale, dejamos eso Que lo pille él Y yo me voy Tienes el Red Hijo mío, píllalo Antes de que se pierda Recordad que el Red Suele estar Cuando haces el buff Suele estar un minutito Con lo cual, pues Pues si sabéis Cuanto tiempo está Hasta un minuto, eh El buffo ahí Suplicando Vale Voy a defender yo Si te dais cuenta Morde se va a ir A medio De hecho va a tirar Medio con el heraldo Supongo Y han perdido La ball Al final, eh No me digas Ni vuelen pierde Tiene esta, creo Mírala Sabía, tío Vine para acá, eh El problema es que Yo no puedo lucharle, tío Le tengo que dar con la Q Pero es que veis Como son tu habilidad De lo que mete La E es una habilidad La R, la W Eh, que me daño Me daño Ahí, ahí, ahí Mira, mira Esto Eh, no vale Uy, la mar Tío, que le da cuenta A esta animación De la Q, eh Es que no podemos Tiene todos los bichos Si me va a tirar la Q Cuidado Ahí Que gaste la Q Es que veis lo que os he dicho, chicos Le tira la Q Pero justo Se ha metido en la esta Y ha hecho la animación Pero no ha tirado la Q Eso da mucha rabia Cuando hace la animación De tirar una habilidad Y no la tira Pues estaba muerta, eh Si no Vale Bueno Está el blue, por cierto Vamos a ir en plan En plan señoritos Que Timon No sabe Si hay un blue aquí Es de señoritos Se ve Creo que solo le hemos dejado El primer blue Al Silas Y el primer red Nos lo hemos pillado nosotros Con lo cual No paramos de robar Los buffos Esto es mío Vale Hay que pillar el dragoncito Vamos, rápidos Como corre, eh Con el Corre No, hombre No, esa es la mío Vale No lo hacemos, eh Vamos a quitar esto Dejamos ahí el Vale Estar en molding, eh Cuidado Vamos a sacarlo fuera Han puesto un war Pero lo que hacemos es Lo sacamos aquí fuera Así no lo ven Saben que está fuera Pero no saben dónde está Esto es una táctica muy buena Lo de sacar el dragón fuera Porque al final Saben que estaba Pero no No dónde Así que esto no lo hacemos Y pues para nosotros Otro dragón Ah, pues además Nafira tira la top lane Al final Nafira al final La tira la top lane Y es un bounty Tío, odio los bounties Igualmente Aunque cuando yo voy perdiendo O sea Me parece demasiado O sea Si el tío se la ha marcado En la partida En early Si se la ha marcado ¿Por qué tienes que perjudicarle En plan a los otros? No, pero es que así pueden remontar Ya, pero es que si no puede remontar Es porque la ha hecho mal Es como si Imagínate que estás jugando Un partido de baloncesto De fútbol Y vas 5-0 A La primera La primera parte Llega la segunda parte Y de repente dicen Vale, los goles de ellos Valen por Por Valen por 5 Hasta que Hasta que igualen Se marcan Dos goles rápidos Antes se terminan los bounties Y se ponen por 10 Ya está Ahora ya puedes igual Y seguir normal Pero es que los bounties Creedme que Antes de que terminen Como piden una raza De pillar 3 o 4 Hasta que se van los bounties Se ponen por encima de oro Y como te ganan un equipo de late Te puedes llorar Por un momento me sale Me iba a robar Me iba a robar No, eh No me robes No me robes No me robes Están dejando setitas Por si intentan pusear Me gustaría robar en la jungla Pues aquí Ojo, cuidado Voy a limpiar esto Yo meto un montón, eh Uf Que si meto, sí Si meto, sí Si meto, sí Ay, quería que rebotara Para pillar el otro Vale, que no pille Que no pille esta seta, eh Nice Que no pille esta setita Y me gustaría hacerme esto, eh La verdad Ay, no, hombre No ¿Nos vemos esto o qué? Si vienen luchamos Y ya está, eh Si vienen nos damos la vuelta Al final ya está Más que era porque aquí perdimos resistencia No ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Lo dejaron ser el Nashor? Voy a morir yo encima al final ¡Come el escudo! ¡Pero karma! ¡Come el escudo! El escudo de tu padre Le va a poner eso ¿Veis? Tenemos que ver Nos da la vuelta y nos vamos a matar Si le mira la vida que tiene Mátalo ¡Mátalo! ¡Haz el trabajo que no he hecho en ellos! Mátalo Espérate ¡Uh! ¡Qué buena! Encima del dractar, eh Es imparable Ojito Tiene las setas ahí Por si quieres ir corriendo Vale Se muere Pero ese se muere también Bueno, y tan mal, eh Ha sido uno por uno ahí Vale Tenía que esperar que hubieran Pero es que Es que hacernos el Nashor ahí Nos van a encerrar Tira la felio en la R El problema de la felio es que si tira una R Que nos pilla todos en el Nashor Nos revienta Pues expande ¿Ves? Te manda a llorar Y yo lloro mucho, gente Está tipo a pillar el Red ¿Qué tiene? Tiene el Red ¡Ay! Que esas tiene el Red, gente Yo que quería robarle el Red a ese hombre Estoy dejando así cosas, eh ¡Corre, corre! Que lo único que haces es huir ¡Cobarde! Todo el rato huyendo, eh Se pasa el día corriendo, eh ¡Ah, mierda! Puto cooldown de esto Bueno, voy a hacérmelo de abajo Hay un ping ahí, hijo No sé si lo has visto Ya lo quito yo El Silas está buscando El pobre farmer donde puede ¿Por qué no le dejamos? No le dejamos nada Ni los golems que acaban de salir Dirá, bueno, ¿están los golems ahora? Sí, van a estar, sí Los golems que nunca existieron Vale, estoy a punto de subir al 13, eh Acá de subir era al 12 Con lo cual le sacamos un nivel entero Y eso que tengo toda la jungla de arriba Que me la hago y ya verás Porque el Silas ahora ya está en plan peleándose por farmear Con su equipo Ahí Ojo No nos vean, eh ¡Ah, que no me has visto! ¡Oh, Dios! ¡Yo se odio! ¡Chame! ¿Quieres algún problema? ¡Placea, placea! ¡Placeame, Standa! ¿Y el Aphelios? Ah, me han visto, tío Puta, Nafiri viene por el Aphelios Pero me han visto Eh... Uy, está el morde ahí, eh ¡Morde, voy! No te he visto Perdona ¡Flasea! ¡Dejar de flasear, hombre! ¿Veis? Llega a pillar el Aphelios ahí antes No la lía Daba a hacernos el dragón Es que no me la quiero jugar Es que hay poca vida del morde No podemos tanquear mucho Y al final el riesgo-beneficio Muchas veces tenéis que pensar el riesgo-beneficio ¿Qué nos puede dar el Nashor? ¿Y qué podemos perder con el Nashor? Puedo perder mucho Ahora iremos igualmente Pero necesito llenarlo todo de setas ¡Vámonos! Vamos directamente para arriba Pues no tengo las runas de velocidad de movimiento O sea, tengo las otras Pero no las que se potencian Porque noto que me falta un poco de velocidad de movimiento A ver, soy rápido Pero podría ser más, ¿eh? Me cago en tu sangre ¡Mira! ¡Y si, mi amigo! ¡Ay, no! ¡Está enfadado! ¿Por qué la gente se enfada cuando pillo esto? Pero es que es mi blue Silas, hijo ¡Mío! Todo el rato Dejarme en paz ¿Vale? No, 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 no le pegues Menos mal, se moría, ¿eh? ¿Acaba Talon? Se muere también, ¿eh? Vale ¡No! ¡Nafiri, hijo puto perro de mierda! La fucking Nafiri Ha salvado al Talon, ¿no? Puta madre Si no llego a matarlo No pilla el Drácter Se muere, ¿eh? Lo bueno es que Vas a pillar esto, ¿eh? Como tiene muchos escuditos Con la llana y tal Pues nada Escudito de Silas Escudito de Nafiri Vais a tener escuditos De verdad Vais a desear no tener escudos ¡Míralo! ¡Míralo! Está luchando a muerte Contra el picuchillo Llevo ya 16 cosas ¡Ojito! Vale, ahora deberíamos Intentar guardear Todo, ¿sabes? De setas Y esto me queda Nada, tío 300 Solo va a pillar esto Cuando pillo esto Ya soy faker, ¿eh? Vale, afiri en top lane A ver, el problema De hecho, el pobre Está farmeando lo que puede A él No lo está haciendo mal Pero es que eso Al final Se saca vendaja un tejón No cualquier tejón Sino el tejón Ojalá, tío Pudiéramos Ver el chat enemigo Aunque sea en el modo espectador Ver el chat Pero no se puede Solo puedes ver el chat global Pero es que Te lo juro Me encantaría Que pudieran poner De ver el chat enemigo Porque le están flaveando 100% seguro Lo 100% Pero ¿cómo puede ser Que te robe el tío La jugla? Pero es que estaba Escondido No lo hemos visto No es excusa Es un tío Tienes un Silas Deberías matarlo Pero es que es un tío Muy rápido Efectivamente, chicos Estoy súper tío Vamos a dejar las cintitas Para cubrirlo todo Y si quieren venir Que la lien Ey ¿Qué haces poniendo cosas? No, hombre, no No se ponen, eh Vale, eh Uh No me ha visto Me lo puedo baitear, eh ¡Oh, Dios mío! ¡Mójame! ¡Ah! Hay un morde Se la ha comido ¡África! Ay, cuidado, cuidado Que está la firme con la R ¿No la pego? Eh No, no A mi king no le pegas, eh Pero ¿De qué vas? Perro, perro inmundo Ahora me toca a mí, eh Ven aquí Ay, qué joder, perra Nunca me lo he dicho Ven aquí Ahora no tienes la pasiva ¡Vamos en las dos, chicos! Pobre Silas Se ha comido todo el bait En plan Ha sido un morde En plan ¿Qué haces? Querías meterle la E Es que no le sale nada Le estarían diciendo ¿Por qué te metes? Pero es que iba por el timo No contaba con nuestra astucia, gente Vale, esto es lo bueno Que no nos pueden robar Es imposible A ver, podría intentarlo Pero ya digo yo que no Vale Perfecto Están puseando ahí No tenemos problema Así que vamos a ver Si podemos robarle Voy a dejar una setita aquí Por si acaso No creo que puse Pero por si acaso Esto sí lo voy a pillar Vale ¡Uy! Hay un red y todo Madre mía ¡Qué regalo! Tenemos aquí regalos De todos los tipos Vamos a vaquear Que quiero pillar Directamente El Shadow Flame Y vamos a pillar Cortacuritas Porque me tiene una llana Y la Nafiri también se cura Lo pillamos El único que no me preocupa Es el... Bueno, la Nafiri también se cura También La Nafiri, ¿no? Bueno, la Nafiri también Bueno, el C En verdad es que se curan todo Porque van con la mierda de la tierra ¡No! Gente Han matado nuestro morde No uso la de andar, ¿eh? Como te llaman No tengo que no usar la de andar Se va a enfadar, ¿eh? La de andar siempre es importante, chicos Bonita, chavales He llegado hasta aquí en el vídeo Para ver si estáis atentos Y de verdad Quiero que los comentarios ¿Vale? Me pongáis Ensalada de pepino Con ketchup Y mostaza ¿Vale? Un plato típico De la gastronomía Eh... Malumalú ¿Vale? Increíble Así que ponemos eso En los comentarios, chicos Ensalada de pepino Con ketchup y mostaza Rotísimo, ¿eh? Así cuando la gente De repente Entre al vídeo Y vea Eso dirán ¿Pero qué cojones Están diciendo? Y nosotros sabemos Lo que significa Ellos no Ay, no Que hubiera ido para la 7 Hubiera molado, tío Oh ¿Pero qué? Ay ¡Flotao! Dime la feroz ¿Qué hace? Y se muere ¡Ojo ¿Entra talón? ¿Entra talón? ¿Entra talón? Se moría, ¿eh? Ay, el Silas Que se ha muerto No me sabe ir a por él Se nos ha muerto Creo que le ha dado un infarto, ¿no? Por lo que he visto Vale, vamos a dejar Las setas aquí juntitas Para que se junte la wave Y se explote Y se puse solo Y pusemos medio Madre mía Agaramos ya, creo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabéis lo que falta, chicos? Un poquito de pasiva del odio Que me odien Mirar mi culo Mirarlo bien Es increíble Estima esto Porque pegamos un montón, ¿eh? Vale, esto ¡Ojo! Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? Que no podemos terminar Es que la podemos liar, ¿eh? Vámonos Siempre Pero simplemente Dejando el mensajito Del culito, ¿eh? Vale, pues ¡Uh! Tengo ¡Sí! ¡Hay el blue, gente! ¡Mi blue! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Quería ver que viviera Como robar el blue Bueno, chavales Recordar suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión A ver si llegamos a los 5.000 likes Para otro episodio de timo Nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Chau!